Un saludo a la doctora Mónica Araya, al diputado Juan Carlos Villalonca y al diputado Federico Hoyos y a todas y a todas los que nos están escuchando. Voy a hacer dos enfoques que me parece que son los temas de fondo para la región. Uno tiene que ver directamente con el contenido de la ley, que fue lo que nosotros estuvimos intentando para hacer un cambio y cumplir con los compromisos de la COP21 y el compromiso que estamos asumiendo frente a lo que podríamos señalar es la posibilidad. Tengo la computadora, déjenme un momento porque estoy ahora sí calibrando. Siento la computadora encima. Teniendo la posibilidad directamente de poder determinar cuáles son las condiciones para cumplir con esos compromisos, qué tiene que cambiarse, lo que podríamos decir, la estructura de mercado, cuál es el contenido de la ley y directamente cuál fue el proceso que se vivió a nivel político. Voy a ser muy puntual, estaré atenta a todas las, lo que llamaríamos consultas que se tengan que hacer. Número uno, el proyecto originalmente se elaboró para que pudiésemos independizarnos al 100% de lo que podríamos llamar los combustibles fósiles. En ese sentido, promovimos desde el objeto de la ley la posibilidad de establecer que el transporte que fuera incentivado fuera cero emisiones. En el camino tuvimos, quisimos en un principio meter los vehículos híbridos, sin embargo, finalmente la negociación nos llevó a solo dejar la, o el estímulo a tecnología cero emisiones. Se estableció el interés público para ligar esto en la política pública de forma integral con las funciones de las instituciones que iban a llevar la rectoría. Y me parece que la parte central tenía que ver o tiene que ver en la ley con estimular la demanda, es decir, las exoneraciones y los incentivos a esos vehículos. Estamos hablando no solamente del transporte público o los vehículos individuales, sino motocicletas, bicicletas o cualquier forma de movilidad o de medio que fuera impulsado con cero emisiones. Y decidimos entonces hacer un estímulo directo a la demanda a través de incentivos financieros y no financieros o estímulos libres de impuestos y los que podríamos señalar que son no financieros como el derecho a circulación sin restricción, el derecho a incluso poder parquear de forma prioritaria, etc. Voy a centrarme en la parte de incentivos. Costa Rica tiene una condición muy especial de déficit fiscal. Esta fue una negociación y un calibraje muy fuerte con Hacienda. Por primera vez una ley de incentivos en Costa Rica se le pone un tope de cinco años, que es lo que estimulamos y además prevemos que vaya a durar el cambio de poder competir en vehículos que estuviesen ligados a hidrocarburos en cinco años y que estén en el mismo nivel los que estén cero emisiones. Entonces pusimos un tope de cinco años. Hacemos una gradualidad para hacer justos y equitativos con la estructura tributaria. Ponemos una serie de incentivos libres de impuestos de ventas, selectivos de consumo y valor aduanero que representan más o menos dependiendo del costo. Pusimos hasta, pusimos tramos en donde estamos definiendo hasta 30 mil dólares un 100%, entre 30 mil y 45 mil dólares un 75% en el caso de ventas y entre 45 mil y 60 mil dólares un 50% y así en todas las escalas. ¿Qué era lo que queríamos estimular? Porque esto es un nuevo paradigma en donde lo que estamos llamando es la atención a cambiar los patrones de consumo. Y paralelamente también estamos intentando poder determinar o estimular la oferta. Estamos exonerando para empresas ensambladoras que puedan venir a Costa Rica a generar empleo. En ese sentido los estamos exonerando hasta por 10 años. Ahora, el eje central de ese cambio de comportamiento en la transición de la descarbonización de la economía, en el caso del transporte, no solo en Costa Rica, sino que en el mundo, es justamente la movilidad la que tiene la principal responsabilidad. Pero le establecemos al Estado directamente la posibilidad de que renueve al menos en un 10% su flota vehicular. Todos los automóviles que estén o todos los vehículos o todas las formas de transporte que estén a cargo del Estado, al menos en un 10%. Le estamos estableciendo también directamente a las empresas importadoras que tengan todos los modelos y todas las condiciones al alcance de ese cambio de patrón de consumo. Adicionalmente, estamos intentando que haya una línea preferencial de financiamiento desde la banca o del sistema bancario nacional. Esto para señalar en términos muy generales que la estructura, obviamente, Costa Rica tiene condiciones muy especiales en tamaño, en penetración, por precio, por cobertura, incluso por calidad. La red del sistema eléctrico nacional da las condiciones. Estamos señalando puntos mínimos de recarga, que es de los principales mitos que hay. Las empresas distribuidoras entran en una asociatividad, incluso el sector privado, a poner centros de recarga. Pero pusimos mínimos en carreteras nacionales y carreteras no nacionales o cantonales, que es la distribución administrativa de Costa Rica. Ahora, el proceso. Miren, Costa Rica, el proyecto fue presentado en octubre del 2015. Consideramos que fue un tiempo récord en el que logramos aprobarlo, prácticamente dos años y dos meses. Salió aprobada en diciembre del año pasado. Tengo que decir que la alianza con el sector privado, el sector público, que incluso estuvieron participando desde el origen de la redacción del proyecto, este proyecto lo presenté yo junto con Franklin Corella, pero finalmente terminó siendo un proyecto avalado por toda la Asamblea Legislativa después de un proceso de negociación muy intenso, en donde la sociedad civil, Costa Rica Limpia, ASOMOVE, que es la Asociación de Movilidad Eléctrica, y en general, creo yo, el mandato de una generación que es muy consciente que el tema de movilidad en este país tiene que avanzar, siendo esencialmente un tema de salud y un tema ambiental, y un tema incluso de costos económicos hacia tecnologías que nos hagan responsables de las emisiones a favor del ambiente. Es decir, poderlo bajar. En ese sentido, fue una negociación muy intensa con casas importadoras de vehículos. La estructura de mercado de Costa Rica es una estructura pequeña, pero finalmente prevaleció, gracias al papel de personas tan activas, tan comprometidas, tan claras y tan respetadas en Costa Rica como la doctora Mónica Araya, donde lo que hicimos fue una alianza de una visión país, yo podría decir que de forma interpartidaria. Este fue un tema que fue votado prácticamente de los presentes. Costa Rica es un parlamento chiquito, o sea, somos 57 diputadas y diputados, y las votaciones alcanzaron 40 votos de apoyo. ¿Qué es lo que observamos? Que esta es la llave, o sea, esta es la llave para Costa Rica en términos de la transición. Creemos que la región tiene condiciones especiales para dar estos pasos sustantivos. Vamos de forma abierta a una negociación donde todas las partes del sector público, particularmente con el sector privado, es decir, aquí no pueden haber contrapesos que no sean la visión de una población que está gastando, en el caso de Costa Rica, un punto del Producto Interno Bruto en atender enfermedades respiratorias, además de que nuestro principal problema, obviamente en términos de emisiones, es el tema del sector transporte. Estoy, creo que ya por cerrar, en términos de lo que podríamos señalar, es el tiempo que se me ha asignado. Traté de dar una visión lo más integral por el fondo. Me gustaría contar un poco más, si en alguna pregunta les es útil, de lo que fue el proceso de negociación, pero decir que estamos justamente sobre el cambio de lo que podríamos decir la descarbonización de la economía, y por lo tanto tenemos que buscar mecanismos que nos ayuden en lo público, en lo privado y de la mano con sociedad civil, a hacerlos realidad como fue el caso de la ley. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Marcela, buenísima tu presentación. Creo que lo que comentás y el proceso que llevaste adelante es sin duda ejemplificador para la región y se van a poder tomar un montón de lecciones aprendidas, tanto de tus comentarios como de los de Mónica, que tendremos después. Y bueno, ahora después dejaremos un lugar para estas preguntas y para profundizar en el tema de negociación, que es súper importante, que es una de las dudas que todos los países también tienen y nos hacen llegar. Así que bueno, pasamos primero a la visión de Federico Hoyos, el representante de la Cámara en Colombia. Entonces voy a pasar un poco a mostrarles sobre nuestro proyecto de ley, sobre lo que hemos hecho aquí en Colombia. Aunque está en inglés la presentación, pues trataré de traducir. Lo primero es que Medellín es una ciudad que está metida entre un valle, como ustedes podrán ver aquí un poco en esta foto. En la parte plana de la ciudad, en el fondo, está el área metropolitana de Medellín, que está compuesta por Medellín y por 10 municipios aledaños. Y en la ladera se ha ido formando una especie, digamos, de concentraciones urbanas que han crecido desordenadamente, especialmente en los puntos norte de la ciudad, donde en la media aquí no va más hacia el norte, más pobres hay. Simplemente para quienes, digamos, no están muy familiarizados con Colombia, Medellín es la segunda ciudad más grande de Colombia y tiene una población en nuestra ciudad aproximadamente de 2 millones y medio de habitantes. El área metropolitana crecería más o menos a 4 millones y medio de habitantes. Pero este factor geográfico que les estoy mencionando es fundamental para entender la necesidad, digamos, de limpiar el aire de esta ciudad. Y también quisiera mencionar que, digamos, de acuerdo a estos estudios, Medellín es la tercera ciudad más densa en el mundo. Hay una densificación, es una concentración de población, como les mostré, porque nuestra geografía así lo demanda. Pero no únicamente Medellín, que es una de las ciudades más contaminadas de América Latina, esta foto es real. Lo que están viendo no es neblina, es el smog en un momento determinado en la ciudad en 2015, sino que Bogotá, en la capital de Colombia, también está entre las 10 ciudades más contaminadas de América Latina. Y el 73% de la población de Colombia, que es un país de casi 50 millones de habitantes, se concentra en las ciudades capitales. Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla. Casi la mayoría de la población está en estas ciudades, pero la mayoría de la población concretamente está entre Bogotá y Medellín. Y como mencioné anteriormente, pues somos de las ciudades más contaminadas de América Latina. Unos datos simplemente para que también tengamos una idea de lo que está ocurriendo de la urgencia manifiesta que hay en limpiar la calidad del aire y de actuar con medidas audaces. Primero que todo es que el 9.2 de las muertes naturales en el valle donde vivimos, en el valle de Aburrá, donde está Medellín ubicada, se dan por causa de la polución ambiental. Segundo, que la ciudad tiene 1.256.000 vehículos rodando, incluyendo carros y motocicletas, pero lo más preocupante es que este número sigue aumentando exponencialmente año a año. No hay un control de chatarrización efectivo y por lo tanto, mientras no se chatarrizan carros, se siguen vendiendo otro tipo de vehículos todos los días. Perdón, se me salió acá un momento. Y todos los días va creciendo el parque automotor. En Medellín es más barato, para que ustedes se hagan una idea, comprar una motocicleta, pagar una cuota diariamente de una motocicleta, que montar en el metro y montar en transporte público. De manera que esto ha generado una especie de incentivo para que las personas utilicen el transporte público y, por lo tanto, se pasen a la motocicleta. Les voy a hablar un poco de nuestro proyecto de ley, que es muy parecido al de la diputada en Costa Rica. ¿Qué artículos contempla nuestro proyecto de ley? Primero, un descuento anual de acuerdo al valor vehicular. Quien tenga un vehículo eléctrico tendrá que pagar únicamente el 10% de su valor. Entonces, si el carro vale, por ejemplo, mil dólares, tendrá que pagar 100 dólares anuales de impuesto vehicular. Es mucho más barato comparado con los demás vehículos aquí en Colombia. Segundo, hay un impuesto local que se llama el descuento de... Que se llama, perdón, el impuesto de rodamiento. Este impuesto, digamos, estaría exento a los vehículos eléctricos en Colombia. También se le daría un 50% de descuento en el registro vehicular al momento de su compra. Y al igual que también ocurre en Costa Rica, tenemos algunos incentivos como parqueaderos preferenciales para los vehículos eléctricos en lugares públicos. Centros comerciales, hospitales y también espacios especiales de parqueo en las calles de nuestras ciudades. También contempla nuestro proyecto de ley un artículo en donde no habrá restricción vehicular de ninguna índole para quien tenga un vehículo eléctrico. En Colombia hay algo que se llama una medida, digamos, de restricción vehicular para mejorar la movilidad que se llama pico y placa, que significa que ciertas denominaciones de la placa o de la license plate, como se le dice en Estados Unidos, tienen unas horas de circulación en donde se les está prohibido salir. Esto se llama pico y placa. Esto genera una gran afectación para los dueños de los vehículos que muchas veces tienen que quedarse dos horas o más en la oficina o donde estén esperando a que esta restricción pase. Pero los vehículos eléctricos estarían totalmente exentos de esta restricción. Bueno, hago un paréntesis brevemente, porque los críticos, digamos, de este proyecto le habían dicho, bueno, pero es que es lo mismo tener 100 vehículos eléctricos que 100 carros de combustión tradicional en las calles. Y tienen razón. Este no es un proyecto de ley y esta no es una ley para mejorar la movilidad de nuestras ciudades, sino para mejorar la calidad del aire y para combatir el cambio climático en nuestras ciudades y en nuestro país. También se contempla en nuestro proyecto de ley que el 10% de la flota vehicular del gobierno deba ser eléctrica. Creemos que el ejemplo debe empezar por los gobiernos, por los líderes y por lo tanto, un año después de sancionada la ley, el 10% tiene que ser vehículos eléctricos para el gobierno nacional. También nuestra ley tiene un artículo en donde se dice que tiene que haber un mínimo de estaciones de carga eléctrica en las ciudades principales del país. Estamos poniendo un mínimo de estaciones muy limitado, de cinco estaciones por ciudad. Esto no es mucho, pero ayuda a combatir la, digamos, la percepción de inseguridad que le dice la gente que no hay donde cargar un vehículo. Entonces, en la medida que los ciudadanos vayan viendo estaciones de carga en la ciudad es garantizada para quienes son dueños de vehículos eléctricos, pues en este sentido creemos que esto puede ayudar no únicamente a mejorar el crecimiento en la construcción de estaciones de carga, sino que también se combate una especie de tabú que las personas tienen frente a los carros eléctricos. Un punto muy importante del proyecto de ley, otro de los artículos, es que el 25% de la nueva infraestructura construida tiene que tener al menos una corriente eléctrica de 220 voltios para la carga. Entonces, los nuevos edificios que se vayan a construir en Colombia una vez sancionada la ley, esto valga la pena, si no es retroactivo, únicamente para los edificios que vayan a ser construidos posterior a la ley, tienen que tener por ley ya unas, tienen que tener una infraestructura de carga, por lo menos para que quienes tengan un vehículo puedan tener donde cargarlo. En cuanto a la negociación, como mencionaba el presidente Marcelo anteriormente, les cuento brevemente en los minutos que me quedan. Este fue un proyecto que inicialmente se presentó hace aproximadamente dos años en el Congreso de la República. También contemplaba que hubiera vehículos, que hubiera incentivos para los vehículos híbridos y para los vehículos con gas, pero posteriormente decidimos también remover estos dos tipos de vehículos porque creemos que tenemos que meternos en la revolución de la movilidad eléctrica y no irnos quedando, digamos, rezagados, dando pasos incompletos en materia, digamos, de transición energética. Entonces, en el proyecto de ley que volvimos a presentar, quitamos los vehículos híbridos y quitamos también los vehículos, los incentivos para los vehículos de gas. El proyecto de ley se encuentra en un 25% de avance. Deben ser cuatro debates en el Parlamento porque esta es un, digamos, es una ley ordinaria, no es una ley especial. Entonces, tiene que tener cuatro debates. Ya se aprobó el primer debate. Nos faltan tres debates para aprobarse en los siguientes meses de aquí a junio, que es cuando termina nuestro mandato en el Congreso, pero somos optimistas en que esto puede ocurrir. Y para terminar, diría esto, el proyecto de ley tiene el apoyo del Gobierno Nacional, del Ministerio de Medio Ambiente, del Ministerio de Transporte, pero una cosa importante, diría yo, es que todos los partidos políticos, todos, de todos los colores, de todas las tendencias, filosofías políticas, son coautores del proyecto de ley. De manera que esto no tiene un tinte político, filosófico, ideológico, concreto, sino que es absolutamente amplio en la medida que todos somos coautores de ese proyecto de ley. Desde la izquierda, pasando por los partidos de centro hasta la derecha, todos hacen parte de este proyecto de ley. Nuestro objetivo y propósito en el Congreso ha sido el de instalar en la agenda pública la necesidad de hablar de cambio climático, la necesidad de limpiar el aire de nuestras ciudades y la necesidad de crear una conciencia ambiental, porque el aire que respiramos nos afecta a todos. Con esto terminaría, les daría las gracias y quedo atento a preguntas, bien sea por email o por acá directamente. Muchas gracias Federico. No sé si podés quedarte hasta que finalice, será una media hora más para hacerte las preguntas al final, porque teníamos entendido que quizás te tenías que retirar. Me van a excusar muy penosamente porque, como ustedes saben, estamos a pocos meses de la campaña presidencial y nos llamaron, yo hago parte de la campaña nacional, pero por medio del email yo quedo más que contento por Twitter y por redes sociales. Te lo preguntaba porque estamos recibiendo algunas preguntas, y bueno, para hacerte por lo menos una hora rápidamente, Jorge Bustos de Chile pregunta cómo se está abarcando en el proyecto el cambio de uso modal que mencionas de incentivos que hoy existen hacia la movilidad privada, las motocicletas por encima del transporte público. ¿Cómo abarca ese tema a la ley o cómo pretende abarcarlo en cuanto a incentivos para buses eléctricos o para lo que es transporte público? Bueno, un punto importante es que el proyecto de ley crea una línea de crédito con el banco del gobierno que se llama FINDETER, una línea de crédito especial para transición para buses. Sin embargo, lo que nosotros hemos buscado para responder a la pregunta de Jorge es que hemos querido, digamos, no abarcar muchos temas en este proyecto de ley porque entendemos que al ser este un tema novedoso y las reformas tienen que ser graduales, no queremos abarcar todos los problemas en una sola ley, sino que simplemente esta sea la primera que pueda generar más después de esta en el próximo congreso. Porque, de pronto lo mencioné muy tangencialmente, o pasé por esto rápido, es que el proyecto lo presentamos la primera vez que, como les dije, tenía vehículos híbridos, contemplaba incentivos para los híbridos, para gas, y luego el nuevo proyecto que, digamos, es más radical en la medida que es únicamente eléctrico. El primer proyecto era más robusto, que tenía, digamos, líneas de crédito especiales para buses, etcétera. Pero en la medida que nos fuimos dando cuenta que hay una gran, por decirlo así, hay un analfabetismo del tema de movilidad eléctrica, de energías renovables en el Parlamento colombiano, decidimos ser, digamos, mucho menos ambiciosos en nuestro proyecto, ir abarcando pocos temas para que posteriormente esto pueda, digamos, motivar a que otros legisladores hagan proyectos más ambiciosos. Pero este sería simplemente un primer paso, por lo tanto, ese tema, digamos, se aborda simplemente con un artículo de líneas especiales de crédito, pero únicamente para buses BRT, no para buses privados. Perfecto. Gracias, Federico. Y, bueno, cualquier otra pregunta te vamos a estar contactando por email. Buenísimo. Gracias a vos. Chao, chao. Bueno, pasamos entonces ahora a Cali Villalonga, de Argentina, quien es diputado por el oficialismo. Y, bueno, Cali, adelante, si estás ahí. Estoy. Bueno, Agustín, gracias. Saludos a todos. A ver, vamos... El orden en que fuimos apareciendo, de algún modo, marca el orden en el cual el debate ha ido evolucionando. Argentina viene, en este sentido, por supuesto, de manera rezagada, respecto de Costa Rica y Colombia, que tiene ya, como recién nos contaban, un avance del proyecto, y que tiene un trayecto de dos años, y con vista a poder lograrse este año. Yo creo que el atraso de Argentina tiene que ver, en primer lugar, en que no ha estado el tema en debate en los últimos años. Recién el año pasado, en Argentina, esto estoy hablando en términos políticos, ¿no? El año pasado hubo unos primeros debates que involucró tanto al gobierno nacional como a algunos miembros del poder legislativo, respecto de la movilidad eléctrica. Y tiene que ver con que, por ejemplo, un aspecto político es que se comenzó a discutir en la Argentina la letra chica de la NDC, digamos, los compromisos argentinos frente al Acuerdo de París. Esto obligó a algunas conversaciones sectoriales donde allí aparece la movilidad eléctrica como uno de sus componentes. Pero también hubo algunos elementos de mercado que motivaron esta conversación. Por un lado, algo parecido a lo que recién se contaba, la aparición de la oferta, básicamente, de motocicletas eléctricas. Eso fue un salto en la percepción pública de que esto está llegando a la Argentina. El Salón del Automóvil, esta exposición internacional que se hace periódicamente, el año pasado, al haber tanta presencia de nuevos modelos eléctricos, híbridos, incluso algunos a hidrógeno, algunos japoneses, también fue un motivo de mucha cobertura mediática y también le dio temperatura al tema de la movilidad eléctrica. Yo diría, esto, por un lado, es bueno porque nos permite arrancar la discusión, tanto legislativa como, yo no lo restrinjo al ámbito legislativo, con cierta temperatura y comprensión. Pero me parece importante destacar dos cosas, porque si no, que tienen que ver con la infraestructura que sustenta la movilidad eléctrica, para que pueda ser virtuosa y no sea un problema que se traslada a otro segmento de la economía. Argentina tiene, en este momento, un déficit y una falencia de infraestructura y materia energética muy complicadas. Por eso la prioridad, en este momento, está puesta en restablecer el sistema eléctrico, tanto en la generación como en la distribución, que está muy complicada. Y esto, por decirlo en términos muy sencillos, hoy Argentina sigue teniendo un escenario de cortes del suministro eléctrico por fallo, básicamente la distribución. Y esto afecta no solo al sector residencial, sino que también al sector productivo. Esto da una idea de la endeblez de la situación, con lo cual, obviamente, cuando se habla de movilidad eléctrica, siempre se señala que esto tiene que ir, de algún modo, acompasado y acompañando un sistema eléctrico que tiene que reducecerse. Porque hoy estamos, yo diría, varios escalones abajo. O sea, hoy un ingreso masivo de demanda eléctrica por parte de autos agravaría el problema. También está claro que la movilidad eléctrica solo puede ser pensada como una parte esencial, pero una parte al fin de lo que sería el concepto de movilidad sostenible. En este sentido, la verdad también, acá Argentina tiene un atraso enorme y mucho para hacer en materia de transporte. También hay mucho atraso en este sentido. Hoy tenemos un sistema de transporte de cargas totalmente basado en transporte automotor, es decir, en camiones, es decir, ha desaparecido en buena medida el ferrocarril. Esto también ocurre con el transporte de pasajeros, con lo cual hay allí un pendiente que se está modificando y en términos de electrificación, por ejemplo, significa electrificar muchos ramales de ferroviarios, eso también hace a la movilidad eléctrica en términos amplios. Y también la mejora en los sistemas viales, que va desde autopistas a eficiencia en motores de camiones, etc. Y el transporte urbano, digamos. Hace pocos años, en la Ciudad de Buenos Aires, comenzó a pensarse y a cambiar la óptica hacia un énfasis al transporte público. Todo esto lo digo ¿por qué? Porque sin estas dos cosas, sin el transporte energético que vaya hacia una matriz de cero emisiones y a un sistema de transporte que vaya a un énfasis al transporte público, bueno, la movilidad eléctrica no sería lo virtuosa que debiera ser. Algunas cosas que se han dado en los últimos, bueno, en el último año en realidad, es que por un lado ya hubo una decisión del Gobierno Nacional de una manera de empezar a dar algunos pasos, un decreto que permitió importar con mucha facilidad en términos de impositivos, un cupo de 6.000 automóviles, algo así por 3.000, 2.000 por año, en 3 años, lo cual, bueno, va a permitir que al menos algunos automóviles de alta gama vayan a ingresar al mercado, y bueno, de algún modo para ir haciendo aprendizaje en esto. De hecho, lo más importante en este sentido es que desde la semana pasada, y hoy yo lo voy a ir a probar, Renault la está presentando y está lanzando al mercado, la Kangoo eléctrica, y esto también ha significado mucha cobertura de prensa, y en algunas empresas, en cuatro provincias distintas, ya comenzaron a hacer compras de este utilitario. Creo que esto muestra que, a pesar de los déficits, el mercado está caminando en este sentido. Yo acá, algo sobre el proyecto de ley. Hemos presentado un proyecto de ley que la verdad, yo no quisiera ahora dar detalles del mismo, porque camina por los mismos incentivos y aspectos que se comentaban de las leyes tanto de Costa Rica como de Colombia, pero la verdad es un punto de partida. Es el inicio de una conversación que hay que comenzar a desarrollar en Argentina. Como bien decía vos, Agustín, al principio, y también lo enfatizaban los colegas, esto se tiene que convertir en una política de Estado. Y la verdad, para que se convierta en una política de Estado, más allá de las buenas decisiones u oportunas decisiones que pueda tomar el Ejecutivo Nacional, esa conversación tiene que darse en el legislativo. porque aquí está la política, porque en el legislativo están los partidos que van a gobernar dentro de cuatro años, ocho o doce años, los próximos, con los cuales es con los partidos políticos que hay que hacer y madurar esta idea. Un aspecto sí importante de esta conversación y en relación al texto de la ley es que esta conversación tiene que poder clarificar un aspecto esencial que es cuáles exactamente los instrumentos que una normativa nacional tiene que tener. ¿Por qué digo esto? Porque Argentina es un país federal y esto tiene una complicación para este tema porque hay normas que son de carácter nacional, hay normas que son de carácter provincial, jurisdicciones provinciales y hay normas que tienen que ver con los gobiernos locales. Para dar un ejemplo, si hablamos de facilidades para estacionamiento o para tránsito en horarios picos, etcétera, eso es una norma claramente local, tenemos por ejemplo para el caso de peajes y dar facilidades en ese sentido, tenemos rutas provinciales y tenemos rutas nacionales y en el ámbito de la importación o fabricación por supuesto que mayormente cabe a la órbita nacional. Quiero decir que tenemos tres ámbitos en los cuales los tres tienen que hacer cosas y hoy en las discusiones a veces esto se mezcla. Así que cuando yo digo madurar la conversación significa que los legisladores, los decisores vamos a ir identificando exactamente qué debemos y podemos hacer cada uno de ellos. También esto significa madurar la conversación con el sector privado y con el yo diría el sector no gubernamental en esto involucro también al sector privado representado por las cámaras que a veces también tienen muchas expectativas para una ley de este tipo y a veces también se mezclan las demandas que son de carácter nacional que se puede decir que se pueden resolver por un congreso nacional de aquellas que se tienen que resolver en la órbita de los gobiernos locales. En ese sentido cuando yo digo esta conversación ya hemos arrancado es decir en la presentación del proyecto es una manera de comenzar la discusión me gusta más hablar de conversación porque la verdad tenemos que hacer madurar la comprensión de este tema y en este sentido ya hemos tenido reuniones con la Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos que nuclea a muchos técnicos que históricamente han venido trabajando en esto que participan en las mesas que ha abierto el gobierno nacional para discutir estos temas la Asociación Argentina de Hidrógeno ellos han venido la semana pasada justamente a conversar porque también tienen expectativas por movilidad y la utilización del hidrógeno en esta materia tenemos algunas conversaciones pendientes como les decía hoy por ejemplo la visita a Renault para conversar sobre los planes de negocio que ellos van a tener a partir de este ingreso de la CANGU aquí en Argentina algo vamos a hacer con la gente de BMW ahora que están visitando aquí la Argentina por este tema es decir esta parte que tiene que ver con el sector no gubernamental que también tenemos que conocer exactamente las demandas y cuáles son las expectativas que tienen una cosa que es cuando hablo de expectativas yo recuerdo y esto pregunta si Agustín estás en línea me lo confirmas el PENUMA o no ambiente tiene una una proyección o una expectativa en la región creo que del 20% de penetración de vehículos eléctricos para el 2030 eso es así no lo recuerdo no tengo acá el informe delante mío bueno nosotros en los City Assessments que publicamos recientemente somos más ambiciosos quizás muy ambiciosos y hicimos un escenario de reducciones y de beneficios a 2030 del 100% de la flota de transporte público tanto buses como taxis o sea se estima un 100% lo cual es muy ambicioso y quizás como algo más concreto podría tomarse lo que lo que está planteando lo que está planteando Chile a través de su estrategia que es 25% a 2025 ese podría ser un caso concreto de un país de la región era para corroborar los valores de los que estábamos hablando nosotros lo hicimos a un 100% a 2030 en el caso de Argentina para dar un ejemplo de hasta dónde se ha llegado en las primeras conversaciones esto dentro del ámbito del gobierno nacional estamos hablando de pensar en un 35% del transporte público de pasajeros en el ámbito de lo que se conoce como AMBA o sea el área metropolitana de Buenos Aires y en líneas o en números generales de un 1.5% de penetración de movilidad eléctrica al 2030 como ven son números muy bajos también esto tiene que ver con una discusión que viene de hace uno o dos años atrás pero esto esta distancia a veces de las expectativas que se tiene desde algunos organismos internacionales respecto de lo que se está comenzando a hablar aquí en Argentina nos habla de un debate que todavía tiene que crecer mucho y que también el sector privado va a tener que mostrar la viabilidad de estar expectante con números más ambiciosos en este sentido así que esta es la situación por eso los próximos pasos y están muy en línea con lo que escuchamos de Costa Rica y Colombia yo desde el primer momento que lo hablábamos con ustedes yo les decía esta es una ley para el año 2020 pensando que esto tiene que tener un desarrollo de dos años es lo yo diría lo usual para que un proyecto de estas características madure en el Congreso de la Nación y bueno quizás lo disruptivo que hay de las noticias que siempre van llegando en este tema puede ser que lo adelanten pero creo que para ser realistas podemos pensar que esto es un proceso que por lo menos va a demorar todo este año y el 2019 así que esa es la expectativa y creo que está muy en línea con lo que escuchamos de los colegas de Costa Rica y Colombia yo hasta ahí llegaría como un pantallazo de cuál es el punto de partida porque no estamos como Colombia en el proceso ni como Costa Rica en el final del proceso o el proceso ya completado como lo tienen ellos ¿sí? Excelente Excelente Cali muchas gracias por tu intervención y bueno pasamos a Mónica para que dé un paneo de lo que fue el acompañamiento de la sociedad civil en el exitosísimo proyecto de ley que sea ley en Costa Rica Entonces yo estoy aquí feliz de la vida de estar con ustedes me alegro mucho que esté la diputada Guerrero nos hemos hecho muy muy amigas a raíz de todo el trabajo alrededor de la movilidad eléctrica me encanta que esté el diputado Villalonga persona que admiro muchísimo y que ya tuve el gusto de conocer y Agustín así que muchísimas gracias por la oportunidad yo más que ofrecer una perspectiva abstracta de la sociedad civil que a veces me gusta la palabra a veces no me voy a centrar en la perspectiva de usuarios es decir la gente que va y decide comprar un carro eléctrico sea para uso privado sea la persona de la municipalidad que va a ir a comprar carros para la flota municipal sea la persona que decide qué tipo de carros va a tener una empresa o la persona que trabaja en un ministerio que tiene que ir a trabajar a comprar un carro es decir a mí me interesa la decisión de compra y por ende me interesa mucho el tema cultural porque de lo que les quiero hablar es de cómo vamos a hacer para que por ejemplo la familia fallas en heredia clase media cuando va a ir a comprar carro entienda las ventajas de un carro sin gasolina en un mundo que está armado alrededor del transporte con gasolina en un mundo donde las empresas de autos todavía tienen vendedores que le van a intentar vender a esta señora o a esta familia o al que compra carros en el ministerio de justicia o de educación o de ambiente le van a tratar de vender carros de gasolina entonces como estamos en este cambio de paradigma y en el caso de Costa Rica tuvimos la gran oportunidad de poder trabajar en un proyecto de ley con la diputada Guerrero entonces les voy a contar esta historia yo me llamo Mónica Araya trabajo en Costa Rica Limpia una organización ciudadana y soy cofundadora de la asociación costarricense de movilidad eléctrica recién creada Costa Rica Limpia la pueden buscar en línea les dejo aquí la idea el resumen visual trabajamos en un mundo que usa renovables en un mundo que va a tener cada vez menos contaminación y trabajamos de abajo hacia arriba a Somove también la pueden buscar en la página recién creada y básicamente la imagen con la que quiero espero que la estén viendo la imagen con la que quiero arrancar es una imagen real de cómo trabajamos en Costa Rica Limpia porque la idea de esto es escuchar lo que la gente dice y lo que la gente quiere en otras palabras evitar un debate que sea solo de expertos porque al final ese debate es importante pero es insuficiente entonces tres aprendizajes podríamos hablar de aprendizajes pero tengo diez minutos entonces no va a dar tiempo tres aprendizajes muy concretos primero cuando hablemos de movilidad eléctrica claro que hay que hablar de mucho diálogo del sector privado y del sector gubernamental claramente pero la tercera pata por ponerlo de alguna forma es la pata de usuarios consumidores ciudadanía como la quieren decir pero para efectos de esta conversación llamémoslos consumidores usuarios porque son las personas que tienen que comprar o que van a tener que pedir un préstamo y van a tener que informarse cómo pedir un seguro para un carro eléctrico yo soy usuaria yo tengo un carro eléctrico y además vivo parte del año fuera de Costa Rica vivía en Noruega ahora parte del año en Amsterdam entonces también soy usuaria fuera de Costa Rica entonces ese triángulo sector público sector privado y por otro lado consumidores está muy perdido en América Latina yo escucho todavía un debate donde pareciera que se dicen cosas como esto se va a hacer en alianza público-privada se va a hablar en diálogos del sector público con el sector privado y se tiene que hacer una ley y tal y tal y se deja por fuera a los consumidores yo estaba en conferencias donde ninguno de los paneles incluye consumidores en lugares donde en la conferencia están los que ya se pasaron los que ya nos pasamos y hay que oír a gente hablar del tema que ni siquiera en su vida cargado un carro con electricidad entonces para muchas personas todavía es un tema muy abstracto segundo hay que visibilizar en nuestros países el rol de estas personas pioneras ¿por qué? porque son personas lo que llaman en inglés el early adopter la persona fiebre por lo general es una persona que le gustan las tecnologías no necesariamente son ambientalistas en la definición latinoamericana por lo general son hombres hay mujeres pero por lo general son hombres trabajando en en Haití que llaman es muy parecido como está pasando en otros países yo estuve en Belarus recientemente y esos pioneros de Belarus y los ticos son parecidos se fueron a comprar carros usados eléctricos a Estados Unidos o donde pudieran son Nissan Leaves relativamente baratos y yo he visto en Costa Rica el mismo espíritu que viví en Belarus por ponerles un ejemplo bien contrastante y en Belarus he visto gente que carga su carro eléctrico al quinto piso con un cable porque tienen tantas ganas de pasarse que aunque no haya política de Estado ya se pasaron entonces esa visibilización es vital porque no la están haciendo muchas veces ni en el Estado ni en el sector privado donde todavía se maneja la idea de que las personas nunca se van a pasar porque hay una lista de prejuicios tercero un aprendizaje fundamental en Costa Rica y es muy parecido en otros países incluso en Europa donde esto está más avanzado es que efectivamente una gran barrera es el precio porque la tecnología nueva en general es más cara no solo la tecnología de carros eléctricos sino en general la tecnología nueva es más cara y el rango de los carros pues todavía presenta una barrera para muchas personas aunque eso ya se está superando por ejemplo el rango de mi carro es más o menos 240 kilómetros en una recarga entonces para la vida diaria por supuesto que eso está bien pero lo que quiero enfatizar es que la barrera cultural es para mí una de las más persistentes todavía vivimos en un mundo donde un señor de 50 y pico de años que ha usado toda la vida gasolina si uno le dice mi carro no usa gasolina tiene 270 kilómetros en una recarga sube montañas es más rápido que su carro de gasolina este señor a veces le va a decir a uno no le creo ¿verdad? entonces esos mitos y prejuicios son normales el ser humano en general resiste el cambio y luego rápidamente como como los hay que aprender de los que van más adelantados bueno son tres aprendizajes no dos uno muy concreto es que el rol de las asociaciones de usuarios ha sido vital en complemento a los incentivos en Noruega por ejemplo un país de 5 millones como Costa Rica hay 50 mil usuarios activos en promedio un usuario convence a tres personas de pasarse ¿verdad? la tía que conversa con la otra tía el primo con el primo el colega con el colega el vecino con el vecino esa interacción no la genera la política pública cuando Jorge y Mario vayan a una carne asada y Jorge le cuente a Mario cuánto está ahorrando en el caso de Costa Rica cada 100 kilómetros el ahorro es como de 75% al usar electricidad en vez de gasolina esas conversaciones son vitales entonces por eso es que Asomove existe y ha jugado un papel positivo porque esto tiene que ser más visible en nuestra conversación el rol de los usuarios de cara a los usuarios perdón se movió esto segundo es importantísimo el rol de la municipalidad en el caso de Oslo y Amsterdam que se conocen como las capitales de la movilidad eléctrica al menos en los círculos de movilidad eléctrica la municipalidad tiene un rol muy claro escuchar y ellos lo hablan así el enfoque ha sido demand driven ellos van y preguntan qué necesitan los usuarios cómo se puede crear un sistema que sea lo más amigable con los usuarios descomplicado que no le ponga barreras innecesarias que no le complique la vida a la gente con un montón de sistemas de tarjetas que pueda un restaurante poner un cargador que pueda un hotel poner el cargador no están vendiendo electricidad están vendiendo un servicio y eso en Costa Rica es algo que tenemos que tener la capacidad de discutir nadie está vendiendo electricidad porque solo la puede vender el estado se vende un servicio de minutos el que tiene el punto de recarga no le vende usted electricidad sino la recarga y la electricidad en teoría se la regalan a usted y ahí él se apaña con sus números de cuánto le debe cobrar entonces este rol de las municipalidades es vital y en América Latina hay que internalizar esto porque si no se queda todo como abstractamente en grandes planes nacionales y hay que hacer un montón de talleres y tal pero en esencia cuando uno habla tanto con la municipalidad de Oslo como la de Asteran el espíritu de las personas que tienen estas tareas es de orientación hacia la gente entonces crear demanda ofrecer incentivos pero que la infraestructura se vaya adaptando entonces es un pragmatismo muy tenaz y es un pragmatismo que a mí me parece que a veces nos está faltando porque se queda todo en temas como de que hay que crear primero un plan muy complicado ellos nos han dicho lo contrario no se compliquen con planes que tengan respuestas a todo entonces en esencia esto de romper los mitos es un trabajo de todos los días y esa política pública es vital pero no va a ser suficiente para cambiar hábitos muy muy profundos de consumo entonces esto es algo que hay que decir y decir muchas veces porque yo no lo estoy escuchando en muchos de los debates en América Latina porque todo se queda muy en temas de expertos como les decía para ganar credibilidad en el debate costarricense de cara a esta valentía que ha tenido doña Marcela en el congreso fuimos acompañando creándole un ecosistema a la idea este insumo es público está en español y en inglés jugamos con el concepto de Costa Rica esencial que es un concepto nacional en el que el país ha invertido mucho dinero para posicionarse en el extranjero entonces jugamos con esto en el sentido de llamarnos Costa Rica esencialmente eléctrica un país con 100% prácticamente renovables 99% de cobertura un país que tiene exceso en materia de capacidad eléctrica más bien no está creciendo la demanda como debería entonces necesitamos aprovechar la movilidad eléctrica para hacer crecer la demanda creamos un sitio movilidadeléctrica.org para informar a la gente en lenguaje accesible con imágenes con infografías con videos con cariño haciendo la historia bonita trabajamos mucho el tema de los mitos escuchamos mucho a la gente que dice no hay donde cargar en mi barrio no hay electrolínea bueno amigo mira fíjate ve como lo estamos cargando nosotros es un enchufe ahí se puede ver a la izquierda el 85% de las cargas se estima que serán en carajes privados en costa rica es para los viajes largos que necesitaremos los puntos de recarga o en las oficinas o en los hoteles para el turismo es vital la recarga en puntos públicos pero para empezar esto hay que ayudar a la gente a entender que la mayoría de las veces los ticos podríamos cambiar en las casas cargar en las casas un mito que ocurre en cada país sea argentina colombia costa rica noruega blanca siempre va a haber un lugar icónico y siempre va a haber gente que va a decir a ese lugar no puedo ir en carro eléctrico en costa rica ese lugar icónico es guanacaste o sea seis veces me dijeron en una semana no puedo pasarme a carro eléctrico porque fíjate que el carro no te llega a guanacaste entonces nos fuimos a guanacaste 270 kilómetros a playa azul y esta foto fue muy querida porque la gente no lo podía creer que llegamos y cuando llegamos al hotel la gente no lo podía creer en el hotel entonces fue todo muy bonito y tenemos ventajas en nuestros países tropicales que no tienen los países más fríos o sea distancias más cortas de energía renovable y no tenemos el tema del invierno que efectivamente a veces puede bajar un poco el desempeño de las baterías para ir terminando es vital ganar los mentes y corazones con símbolos fuertes una de las campañas que hemos hecho es ayudarle a la gente a entender que sí podemos ser el país que se libera las muflas del petróleo es un país pequeño pero no se vale solo quitar hay que proponer entonces cuando uno quita la mufla pues tiene que sustituir ese modelo de combustión con algo bueno pues es un modelo que en vez de quemar un líquido negro contaminante que viene de fuera controversial y que crea cambio climático pues vamos a pasar a un modelo donde usamos nuestra propia electricidad para el consumo para el transporte público privado y en otro día podríamos hablar del transporte público que es sumamente importante esto es lo que acabamos de hacer 3 de marzo festival eléctrico vean todos los logos abajo una iniciativa desde los usuarios esto no es una iniciativa del gobierno es una iniciativa donde la gente que ya se pasó habla con gente que se va a pasar obviamente el gobierno súper invitado muy apuntado gente de las utilities que llaman las como la el ICE la CNFL vinieron pero lo importante aquí es la lección para gente que nos escucha en otros países es la importancia de hacer visible a la gente que ya se pasó en estos lugares en estos festivales el segundo se les da una camiseta que dice pregúnteme sobre mi carro eléctrico y este año vimos un gran cambio con respecto al año pasado cuando casi no nos daban bola justamente porque se aprobó la ley esto es otro ejemplo juntar expertos por ahí van a ver Esteban que ahora trabaja en la plataforma con Agustín al lado derecho Esteban Bermúdez poner expertos y pedirles que nos expliquen cosas para la gente que nos escucha y en este evento se conectaron como mil personas por el Facebook Live también hemos contado la historia fuera de Costa Rica el país pequeño con ideas grandes que se libera eventualmente de los combustibles fósiles aunque ahora parezca mentira es una visión realista para nuestro país llega como un millón de vistas y eso nos dio mucha credibilidad con algunos sectores empresariales una de las cosas más importantes han sido sorpresivamente niños niños y niñas que se convencen primero que sus papás adolescentes que nos llevaron a sus papás a las ferias y nos dijeron estamos convenciendo a nuestros papás que se cambien buses estamos atrasados en eso otro día les contamos la historia pero eso es un tema que no es tanto tecnológico sino de gestión del conflicto es un sector complicado pero hay plata no tanto regaladas sino para créditos y eso eventualmente es lo que podría girar esto crear un tipo de financiamiento y bueno los dejo con imágenes de lo que hacemos ir a hablar con gente segundo ir a hablar con gente y tercero ir a hablar con gente esto se va a ganar cuando la gente se sienta parte de la historia y termino con la imagen que nos hizo tan feliz la firma en enero esto fue un producto de alianzas con personas como Marcela Guerrero otros diputados con personas en el sector eléctrico que se compraron esta historia usuarios como algunos que ven en la foto pero toda mi apreciación para Marcela realmente fue maravilloso trabajar y una lección para gente que trabaja en esto en la región busquen a estas personas en el congreso y trabajen juntos porque son las alianzas las que ganan y con esto los dejo Costa Rica tiene un logo conocido como Pura Vida entonces trabajamos mucho la idea de que un país Pura Vida tiene que tener movilidad eléctrica muchísimas gracias genial genial Mónica muchísimas gracias buenísimo el cierre y bueno conectándolo con tu mención acerca de orientarse hacia la gente queríamos darle la oportunidad acá a un colega que nos pidió la palabra se trata de Andrés Duque de Empresas Públicas de Medellín que quiere comentarnos un poco brevemente Andrés uno o dos minutos así damos un pequeño lugar a preguntas nos quiere comentar sobre el ecosistema que crea la movilidad eléctrica ¿no? de de abajo hacia arriba Andrés ¿estás ahí? buenos días ¿me escuchan? sí un poco bajo pero estás ahí espérame yo le subo algo de volumen quizás te puedes acercar al micrófono ¿me escuchan mejor? sí sí me escuchamos mejor ¿me escuchan? sí perfecto yo trabajo yo trabajo en Empresas Públicas de Medellín en Empresas Públicas de Medellín en el sector oficial en Colombia algunas empresas no son de a nivel nacional no se rigen desde el gobierno central esto es dirigido desde la municipalidad acá en Medellín y nosotros básicamente somos generadores el máximo generador de energía prestamos todos los servicios públicos agua, gas y pues en esa línea EPM siendo una entidad pública se dio a la tarea de ser el líder se denominó como el líder de movilidad eléctrica como les cuento pues nosotros somos los máximos generadores como le decía ahora Federico yo estamos no solo preocupados por el tema de la movilidad sino el tema medioambiental aquí hay un incremento importante en los problemas respiratorios y enfermedades derivadas de entonces hemos considerado que esto también hace parte importante de implementar este tipo de movilidad en la ciudad nosotros empezamos a validar la tecnología como para ir rompiendo algunos minutos se hicieron unas inversiones importantes se decidió para validar la tecnología comprar 10 vehículos eléctricos en el año 2012 porque se hablaba de poca autonomía de estos vehículos de que en terrenos como es Medellín que es muy montañoso muy agreste perdía potencia acabamos absolutamente con todos estos vehículos ya validamos la tecnología identificamos que funciona perfectamente de hecho en todo el histórico que le hicimos al piloto nos dimos cuenta que los vehículos tenían mejor desempeño que lo que decían los mismos fabricantes entonces después pasamos como a una segunda fase y decidimos validar la tecnología de los buses en este momento tenemos un bus eléctrico ese bus lo que hace es movilizar los empleados de la empresa y los lleva a unas estaciones cercanas del metro y del centro de la ciudad básicamente otro de los mitos que hay es que yo como compro un vehículo eléctrico y yo no tengo donde cargarlo entonces nos dimos también a la tarea de validar la tecnología de las electricidades lineras desafortunadamente las electricidades en este momento es muy parecido como cuando incursionó la telefonía celular cada fabricante y cada tipo de dispositivo tenía un cargador propio entonces nos tocó comprar determinadas para diferentes tipos de vehículos y en este momento alrededor de toda la ciudad del área metropolitana como le decía Federico una ciudad entre unas montañas terreno muy quebrado y distribuimos 30 electrolineras en sitios estratégicos de la ciudad en este momento en Medellín están rodando alrededor de 265 vehículos eléctricos aproximadamente sin comprar todo esto y el bus eléctricos que tenemos entonces digamos que de alguna manera hemos estado primero validando que no nos viaja eléctricos que se vienen dando el otro tema es que para entonces implementar la movilidad ya de lleno en la comunidad lo que se ha hecho es hablar con unas entidades del gobierno particularmente una que se llama BINDETER BINDETER es un banco creado por el gobierno para proyectos de infraestructura y líneas de crédito especiales para proyectos que vayan en beneficio de la comunidad entonces lo que se busca con este proyecto es que haya una línea de crédito para quien quiera obtener un vehículo eléctrico y que tenga unas tasas inferiores a las que se pagan en los bancos tradicionales y adicionalmente se crea algo no sé si en los otros países lo conozcan que se llama tasa compensada la tasa compensada es ese porcentaje que se le cobraría a los usuarios que accedan a esta línea de crédito pero ese porcentaje por ese préstamo no lo recibiría no lo pagaría perdón quien compre el vehículo como que lo recibiría en este caso EPM y algunas entidades que le quieran jalar a usted básicamente es si un vehículo cuesta por poner un ejemplo 10 mil dólares a el usuario final que le prestamos los 10 mil dólares él a través del tiempo que sería un préstamo de 7 años pagaría esos 10 mil dólares todos los intereses generados por este préstamo los asumiríamos con tasa compensada que serían unos recursos que aportaría EPM que es la entidad para la cual trabajo y algunas otras entidades que se le están sumando al proyecto particularmente también empresas de servicio público en este momento vamos a arrancar con un piloto que serían 500 vehículos eléctricos ya sentamos a todo el gremio transportador y ellos están muy interesados para que estas líneas de crédito se puedan implementar para que los taxistas puedan acceder a estos créditos no sé si tengan alguna otra pregunta Muchísimas gracias Andrea por tu aporte cualquier pregunta te vamos a contactar por email para los panelistas Kali espero que sigas ahí tenemos una pregunta acá de Carlos Barrios de Argentina que dice el proyecto si el proyecto concibe a los vehículos eléctricos como un stock de recarga o como decimos una batería con ruedas que podría ayudar a evitar esos cortes de luz que mencionabas en horarios picos y complementando de alguna manera la ley de generación distribuida que recientemente sacó Argentina quizás en un marco de smart grids no? Sí no hace una mención explícita pero está mejor dicho no hace una mención explícita pero claro que está previsto eso y es compatible con la ley de generación distribuida claro que sí creo que esa es parte del virtuosismo del que hablaba que hay que lograr que esto ensamble perfectamente bien con las redes eléctricas como la estamos configurando y por supuesto con la matriz de generación algo bueno nada algún comentario por supuesto que es absolutamente motivador e inspirador lo de Costa Rica por supuesto escucharla a Mónica yo cuando decía las las dificultades entre comillas no son barreras infranclables sino son realidades que sin duda la transición energética nos enfrenta y en el caso de Argentina es muy evidente yo no quise dar demasiados números pero tan solo dos como para que lo tengamos en mente la matriz energética argentina depende de combustibles fósiles en un 87% y en matriz eléctrica estamos alrededor del 60% esta es la razón por la cual yo al principio decía que hay que mejorar esos números para que la incorporación de movilidad eléctrica sea virtuoso esto no quiere decir que una cosa vaya antes que la otra sino que sea vayan en coherencia y acompañándose esto me parece esencial y lo otro que decía Mónica el punto de partida de una Costa Rica con energía de bajo nivel de emisiones o cero emisiones y abundante como ella lo señalaba claro que sí que es un un escenario un punto de partida extraordinario creo que eso ojalá nos encambinemos en un par de años a estar no digo en esas condiciones pero sí como para que la movilidad eléctrica no sea vista como una amenaza al sistema hago un punto seguido y agrego algo más en esto de las amenazas Argentina es un país que la transición energética se expresa en toda su dimensión porque a veces todos lo hacemos cuando hablamos de transición energética hablamos en términos de las imágenes inspiradoras de un mundo en donde las energías mutan hacia energías renovables donde la matriz de consumo se electrifica pero tenemos la otra componente que no no es no es menor que es la transición social y económica que hay que hacer un 87% de una matriz fósil significa que Argentina tiene enclaves económicos y sociales en polos de producción de hidrocarburos tiene por ejemplo tres enclaves económicos muy grandes asociados a la industria petroquímica a las refinerías que eso es todo automóviles eso son combustibles y son aditivos y demás productos químicos para la industria automotriz es decir que esta transformación que sabemos y aspiramos a que en 10 años tenga los guarismos que los que mencionábamos hoy significa que para los gobiernos en el caso de Argentina no solo es cómo se impulsa la movilidad eléctrica sino cómo se hace una transición económica y social inteligente para que porque claramente esto significa que hay sectores económicos que deben fortalecerse como vos mencionabas Agustín el caso del litio etcétera y otros que deben ir menguando ahora eso no coincide geográficamente y esto es claramente un desafío no es un problema no estoy planteando un problema sino digamos que no desconozcamos que para los gobiernos significa atender un mundo que viene y un mundo que hay que hacerlo que hay que ir apagándolo digamos al menor costo social posible gracias Cali por tu respuesta la última pregunta si quedan otras que están quedando las pasaremos por mail pero para Mónica de Martín Fuentes de México un poco cómo se plasmó el rol de los usuarios en el proceso o sea en concreto en el proceso de ley Mónica si claro gracias por la pregunta en el contexto costarricense lo que pasó fue que cuando se vino el proyecto cuando se vino la discusión del proyecto de ley hubo un esfuerzo de algunas empresas que venden carros de exagerar el costo que tendría para el país de pasar a tener este tipo de movilidad y se se difundieron algunos mitos muy desafortunados en la opinión pública en programas de radio que son muy populares entonces cómo cómo se incorporó la visión de usuarios bueno a través de sentarnos entre varios a escuchar estos programas a ir a leer lo que se estaba diciendo y literalmente llegamos a la conclusión de que recurrentemente había unos cinco mitos desde que estos carros no suben montañas de que son nuestra tecnología nuestra lista de que los rangos eran de 40 kilómetros de que yo soy un hombre que se ve carros y les puedo decir que estos carros no sirven entonces entonces el hecho de tener gente como Eric como Jesús como Carlos estas personas que ya podíamos ponerlas en una foto y decir usted tiene preguntas allá hable con Carlos vamos a estar el día tal en los parqueos de la municipalidad y los carros van a estar ahí entonces el usuario y hay mujeres por ejemplo Julieta y hay una una pionera en San Carlos o sea una zona rural maravillosa como de 24 años jovencita entonces pero bueno en general si es verdad que el tema de carros atrae más a hombres entonces estos usuarios trabajamos mucho en visibilizar por ejemplo el hecho de que el carro no tiene digamos el típico motor el hecho de que no usa cambios de aceite no requiere estos cambios de aceite y sobre todo en al menos en lo que yo me acuerdo que uno ve la cara de la gente esos ojos que se abren porque no pueden creer lo que están oyendo era cuando le preguntaban cuánto la pregunta típica es ah pero usted cuánto le aumenta la electricidad por mes dígame la verdad era un poco desafiante y la persona digamos Carlos se vuelve con un año de tener el carro y le dice no mira es que me subió un poquito pero fíjate que yo antes gastaba tanto en gasolina y ahora gasto tanto entonces esa es la pregunta que vos te tienes que hacer cuánto vas a dejar de pagar en gasolina entonces estos usuarios por lo general como les decía son personas o del mundo de IT de tecnologías de información o en el caso costarricense son personas que trabajan en el sector solar de gente que ya se pasó a la energía solar entonces tienen también una formación en el tema energético interesante y nos permitió de nuevo repito la palabra contar la historia y si me permiten yo quería solo complementar lo que dijo Cali en el término en términos de lo que él decía que es sumamente importante y es la transición a esto a este modelo que va a tener que llevar a conversaciones más complejas sobre qué es lo que vamos a dejar atrás y las implicaciones en el caso costarricense la gran pregunta que nosotros tenemos que hacernos de cómo vamos a lidiar con esta transición es en el tema tributario porque al ser un país dependiente del petróleo extranjero somos también dependientes de los impuestos que le ponemos a ese petróleo esos impuestos son importantes van a dar a muchos fondos municipales para muchos temas incluso hasta para un fondo ambiental y por lo tanto en la medida que queremos pasar a ser un país que deja de depender del petróleo va a bajar la recaudación y esa conversación tributaria nos va a tocar entrarle con muchas propuestas de qué otras cosas podemos taxar ahora que se va a dejar de percibir ese ingreso así que muy en línea con lo que decía Kali hay unas conversaciones pendientes importantes pero no por ello no vamos a dejar de hacer la transición genial Mónica muchas gracias por dar ese último punto de vista sobre el tema de hacer un shifting positivo que es otra de las grandes cuestiones que se plantean algunos países importadores bueno muchas gracias a todos los participantes yo quisiera resaltar unas pequeñas conclusiones antes de cerrar como para dar un corolario a una sesión que bueno la verdad que es llena de información y de un nivel altísimo así que muy contentos desde un medioambiente con esta sesión ya estamos recibiendo buenísimas repercusiones me parece muy importante destacar lo que decía Marcela de centrar en tecnología cero emisiones eso es un punto que también muchas veces hay dudas en tema de híbridos o no híbridos qué tipo de híbridos y bueno esto de también considerar que ya muchos de estos carros ya tienen incentivos de por sí que quizás los 100% eléctricos no tienen y necesitan por ahí esta cierta exclusividad más allá de que se tiene que adecuar el contexto lo que mencionaba el déficit fiscal que tiene que ver con lo que estás diciendo vos Mónica de cómo los incentivos en la ley de Costa Rica se crean por 5 años pero por 10 para ensambladoras lo que se relaciona mucho con esta visión holística que era un poco lo que nos propusimos al principio de ver esto como una política de Estado para crear empleos por ejemplo para empresas ensambladoras tener un incentivo por más tiempo después el Estado como de la renovación de la flota vehicular como señal de mercado para cambiar patrones de consumo que mencionaba Marcela ese es un punto que hizo mucho hincapié por otro lado me pareció muy interesante lo que decía Federico sobre el tema de que hoy es más económico en Colombia comprar una motocicleta que utilizar en transporte público y ahí hay un desafío muy grande en el tema del cambio de uso modal y del aprovechamiento de que Latinoamérica es la región que aún preserva la mayor cantidad de buses per cápita en todo el mundo entonces bueno cómo mantener eso y cómo cambiar desde ahí eso es algo que analiza nuestro estudio regional muy a fondo el tema de cómo se relaciona el transporte público con el fondo este de FinDeter que también Andreas en su pequeña intervención pudo mencionar y gracias por eso sobre la tasa compensada que permite acceder a una rentabilidad hoy en día y que nos hace acordar también a lo que pretende Chile con solicitaciones para Santiago para la flota de la renovación de flota de buses ambiciosa que tiene para estos días y que extiende la licitación para ganar digamos o darle un margen de ingresos más grande a esos buses eléctricos les extiende la licitación o sea la cantidad de años respecto a otros buses convencionales entonces eso también genera esta atracción del sector privado después también me pareció muy interesante lo que decía Cali sobre el impulso a la producción y yo hincapié en esto como Renault por ejemplo otras marcas BMW están generando ya modelos comercializables en una industria automotriz grande como es la de Argentina en la región y bueno ese rol que pueden tener los campeones del sector privado como motivadores del debate en el Congreso después también Cali mencionaba bueno cuáles son los instrumentos que debería tener una ley creo que eso desde lo técnico está muy abarcado por la guía para hacer una estrategia nacional de movilidad eléctrica que está desarrollando ONU medio ambiente que próximamente se va a publicar y es la base sobre la cual estamos trabajando en Colombia que estamos haciendo una estrategia también es decir no solamente una política pública desde el legislativo a veces puede salir también con contracción del poder administrador entonces el proceso que tiene Colombia y acompañado de esta ley es muy interesante para analizar después el contexto legal y constitucional de cada país obviamente no hay un one size fits all como se dice sino que nuestra estrategia uno de sus componentes lo que pretende justamente analizar ese contexto y cuál es la mejor solución para un país federal quizás es muy distinto a un país unitario y bueno ahí las respuestas van a ser dentro de cada país después me interesaba resaltar lo que decía Mónica de las perspectivas de los usuarios y visibilizar a los pioneros esto me pareció capital y es algo que nuestra guía para hacer una estrategia nacional menciona mucho y lo menciona como campeones de la movilidad eléctrica y como estos casos quizás generan muchísimo más tracción para hacer este cambio cultural que no siempre es solamente una cuestión de precios como decía Mónica y visibilizar también estos datos como que el 85% de las cargas serán en hogares entonces esto de la ansiedad de recarga es un poco un mito al menos en una primera instancia y tratándose también de cuando estamos hablando de transporte público y los beneficios que trae el transporte público no solamente el transporte privado entonces bueno eso creo que para cerrar y otra vez les agradecemos muchísimo de parte de nuestro equipo y brevemente bueno les vamos a estar de mandar las invitaciones para la sesión del mes que viene que va a centrarse un poco en el tema del despliegue de buses eléctricos y el análisis de las rutas en Santiago de Chile como caso más avanzado y tendremos a nuestros colegas del centro Mario Molina entonces les mandaremos esas invitaciones también así que las preguntas que queden nos las nos las mandan por mail nosotros les respondemos comentarles también que esta sesión como todas va a quedar grabada en la página que es movlatan.org y así que bueno ahí podrán consultarla y bueno les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por conectarse gracias Agustín hasta luego todos